Hola a todas, todos y todes, soy Cintia Mendonça. Esta comunicación trata de los recursos necesarios, o sea, los conjuntos de elementos materiales y humanos para montar un laboratorio ciudadano y crear redes colaborativas. Luego, en los próximos minutos, trataremos diferentes temas sobre los roles, por un lado, del equipo de trabajo, y por otro, de los espacios. El objetivo es ayudarles a compartir una idea del presupuesto necesario según sus posibilidades y a la escala que podrían trabajar. Es importante considerar que, para crear un laboratorio ciudadano, es interesante que los espacios estén conectados a una red de apoyadores. Los laboratorios no están solos. Consideremos esta red cuando vayamos a organizar los recursos disponibles. Es posible tener hermosos laboratorios ciudadanos con poco o mucho recurso. Me gusta comprender el uso de los recursos como una estrategia, y no solo como una condición que determina si es posible o no hacerlo. Para gestionar los recursos, hay que crear algún tipo de gobernanza, hay que tener criterios, directrices y mucha creatividad. Ahora, para que podamos imaginar juntos algunas situaciones y posibles condiciones sobre los recursos necesarios, les daré un ejemplo. Vamos a ver cómo un único modelo de laboratorio puede usar diferentes recursos y tener diferentes resultados. Una vez en silo, la organización donde trabajo yo, hicimos tres laboratorios, uno tras el otro en un plazo de tres meses. El contexto era la crisis democrática, económica y sanitaria. Recién había empezado la pandemia en Brasil. Era necesario mantener la distancia social, entonces decidimos hacer un laboratorio virtual. En mayo de 2020 hicimos el primer laboratorio de emergencia. ¿Qué recursos teníamos nosotras? En este momento no había muchos recursos materiales, no había buena conexión de internet, no había dinero, pero había personas interesadas en dar su tiempo y sus condiciones y sus conocimientos para ayudar a crear soluciones a los problemas que teníamos. Entonces buscamos personas que ya habían participado de los laboratorios presenciales y proponemos crear un equipo de trabajo de mediadores. También buscamos organizaciones de trabajo que trabajan con nosotros en cooperación y pedimos ayuda para difundir la convocatoria, ofrecer tutoría y conversaciones en formato en vivo. Luego de esta articulación lanzamos una convocatoria de proyectos y finalmente tuvimos 300 participantes que desarrollaron en 7 días 27 proyectos. En este taller la participación fue por orden de inscripción. Dos semanas posteriores nos juntamos a una organización amiga que no podía llevar a cabo sus actividades por parte de COVID-19 y decidimos trabajar en cooperación para hacer una segunda edición del laboratorio de emergencia. Continuamos con la articulación del primero, incluyendo ex-participantes y las organizaciones cooperadas. Y esa organización amiga movió recursos de diferentes frentes dentro de su presupuesto. Recursos esos que adaptamos para encajar dentro de las demandas del laboratorio. Los recursos eran humanos y financieros. Ya que había recursos para comprar materiales para los proyectos, pero no era infinito, hubo necesidad de seleccionar estos proyectos. También contratamos un equipo técnico. Trabajamos con 16 proyectos y 240 participantes. Y en la tercera edición, realizada algunas semanas después de la segunda, trabajamos con los recursos de una fundación filantrópica privada en Brasil que nos donó un valor fijo para hacer el laboratorio. Nosotros continuamos con las organizaciones cooperativas y la ayuda de nuestra red de participantes. Pero en este momento todos recibieron pago, mediadores, técnicos y equipo de trabajo. Había recursos para la compra de materiales para los proyectos. Y seleccionamos entonces 11 e invitamos 5 otros proyectos de las ediciones anteriores que quisieran retornar al lab para desarrollar otros aspectos de su protótipo. En este laboratorio trabajamos con 200 participantes. Sin embargo, la forma como uno organiza los recursos financieros, materiales y humanos influirá directamente en la forma como funciona el laboratorio y el tipo de impacto que produce. Un laboratorio necesita diferentes tipos de inversión. Y la cooperación y la participación de la comunidad es muy importante. En el texto que les envié van a encontrar un listado de cosas necesarias para llevar en su caja de herramientas para la gobernanza de recursos. En el texto también hay muchas informaciones sobre cómo hacer, cómo saber qué tipo de recursos es necesario para cada contexto. Cómo funciona cuando hacemos un laboratorio presencial, por ejemplo. Para ayudar a estructurar y gestionar recursos, es importante tener un objetivo muy claro de lo que queremos alcanzar con los talleres y con la infraestructura que queremos organizar. Es siempre bueno hacernos preguntas mientras planeamos. En el texto también les dejo algunas indicaciones sobre eso. Son ejemplos de preguntas que hacemos a nosotras mismas para identificar las potencias de los recursos disponibles. Muy bien, vamos a mirar un listado de recursos posibles. A ver, recursos humanos. Empecemos con el equipo de trabajo. El tamaño del equipo es determinado por el tamaño del taller y cuánto hay de recursos financieros disponibles. El equipo puede ser solidario, o sea, donar su tiempo y sus saberes, o tener un pago. Depende del tipo de laboratorio que se va a montar. Dentro del equipo hay dos perfiles que son muy importantes. Los mentores. Los mentores tienen funciones distintas dependiendo del tipo de taller. En general orientan el proyecto para que el equipo no pierda sus objetivos. Ayuda para que los equipos logren crear un ambiente sano y productivo de colaboración. Son observadores atentos al tiempo del taller. Pueden nutrir los proyectos con referencias, herramientas, ejemplos. Hacer conexiones entre proyectos y colaboradores del taller. Algunas veces también pueden observar el nacimiento de conflictos o prever problemas y mitigarlos antes que la gente se desgaste con eso. Son el puente entre los proyectos, colaboradores y la coordinación del taller. Hablemos ahora un poquito de los mediadores. Son el puente entre los proyectos del taller y la comunidad donde están inseridos. Son responsables de llevar a la gente para conocer y dialogar con las personas de la comunidad. Para conocer los lugares, los recursos del territorio donde están trabajando. Organizan reuniones con la comunidad. Evalúan junto a los equipos cuál comunidad puede colaborar con el equipo. O dónde el prototipo puede encajarse mejor. El trabajo de la mediación empieza antes. En algunos casos, los mediadores trabajan mucho dentro del laboratorio. Va a depender mucho de qué tipo de laboratorio y de talleres de prototipado estamos creando. Otro aspecto importante de los recursos humanos es la red de colaboradores. Son las personas que ya participaron de algún taller o laboratorio de otras organizaciones cooperadas. Estas personas ayudan mucho a difundir la metodología del laboratorio dentro y fuera. Colaboran haciendo que la metodología funcione y muchas veces se cambia en equipo de trabajo. Hay muchas cosas más en el texto. Mire, por favor. Sobre recursos materiales. Hablemos sobre ambientes. Crear ambientes es de las cosas más importantes y hermosas también en un lab. Ambientes arquitectónicos, espaciales y ambientes psíquicos, mentales, emocionales. En el texto les dejo un listado de posibilidades. Aquí les voy a indicar dos que son muy importantes en nuestro lab en silo. La conectividad. Tengo una curiosidad. ¿Para vosotras es posible imaginar un lab sin conexión de internet? Yo pienso que sí. Ya probamos. Ya hicimos lab sin internet o con poca conectividad. Muchas veces montar una red internet o red mesh puede ser una buena idea. La comida. Nosotros damos mucha importancia a la alimentación porque creemos que ella puede ayudar a mantener el ritmo de un laboratorio productivo. Y tranquilo también. Creemos que es esencial tener comida sana, equilibrada, que no te dé sueño, por ejemplo. Es necesario tener opciones vegetarianas y veganas o atender a restricciones de salud específicas. Para eso, aprobamos un cardápio y si hay cocina disponible, nosotros podemos tener un equipo fijo de cocineros que estén atentos al ritmo del laboratorio. En el texto hay referencias sobre la infraestructura técnica y ejemplos de muchos tipos de talleres. Talleres de fabricación digital, tradicionales, taller acabado, que son zonas libres de partículas, fotográfico, biohacking. Al montar talleres para un lab, considerar el contexto territorial y los objetivos de su existencia. En Silo, por ejemplo, nosotros optamos por solo tener herramientas muy simples, básicas de mercenaria, reciclaje y planeamos comprar una termoformadora. Todo lo restante, prestamos de otras organizaciones cooperadas. Eso ayuda a crear también participación y movilización. Eso es una estrategia para hacer con que el lab sea más abierto, que se pueda articular, conectar y así crear comunidades, ¿no? Y hacer más grandes los impactos en el territorio donde estás. Encerro la comunicación aquí. En el texto van a encontrar otros tópicos más específicos que igual son importantes para organizar recursos. Y espero que hayan disfrutado su tiempo conmigo. ¡Saludos!